¿Qué es la tumba de Salvador María del Carril? El tablero de ajedrez usualmente da la idea de mazón y algunos símbolos como la lechuza que está ahí y otros más. La historia que se cuenta acá está muy referida a la estatua. Desde esta óptica se puede observar a Salvador María del Carril sentado en una posición bastante cómoda, pero la gran diferencia es la que hace la estatua que está del otro lado, que es la de su casa, que lo vamos a ver ahora. Del otro lado está Tiburcia, que fue la esposa de Salvador. El problema que ellos tuvieron y lo que nos cuenta esta historia fue un problema financiero, de dinero. Era una época donde obviamente los hombres controlaban la economía de las mujeres, donde las mujeres disfrutaban de, de alguna manera, las frivolidades que tenían para gastar esos dineros. Y ella había llegado a un límite ya bastante peligroso. Salvador María del Carril contaba con varias deudas. Ella compraba muebles o hacía viajes exóticos. Había realmente endeudado a su marido. Esto no estaba tampoco muy bien visto en las clases altas. Y lo que hizo Salvador María del Carril, con su poder, digamos, un día fue llevar una nota a un diario, que en esa época los diarios eran como las redes virtuales de ahora. Y en esa nota él no se hacía más responsable legal de su esposa. Era, de alguna manera, una orden de una persona muy importante. Él decía que no iba a pagar más ninguna deuda que contrayera a su esposa. Y esto para ella fue un insulto, porque nuevamente los diarios de esa época eran las redes sociales. Y todas las mujeres de la elite se empezaron a burlar de ella, que no podía gastar más dinero. Entonces ella se sintió muy ofendida con esto. Y lo que dijo en ese momento fue, bueno, está bien, yo voy a hacer lo mismo. Un día llevó una nota al diario diciendo, desde este momento quiero hacer público que no le voy a volver a hablar más a mi marido hasta que saque esta especie de embargo que tiene contra mí. Así que si nos ven juntos en fiestas y ven que no le estoy hablando, ya saben el motivo. Los años fueron pasando. Ellos ya, cuando surgió este inconveniente, ya tenían hijos. Ya vivían en uno de estos palacios grandes que están acá en la zona de Recoleto o Retiro. No hablarse claramente no era un problema cuando vivían juntos. Él fallece primero. Cuando él fallece, ella manda a diseñar esa estatua para él. Y la idea era que todos pudiésemos ver cómo él estaba sentado en una posición económica, además, una posición cómoda, mientras ella con su pequeña estatua representaba la pobreza en la cual ella pensaba que vivía. Y lo más importante es que ella decidió que su estatua fuese puesta dándole la espalda a su esposo porque dijo que iba a estar enojada con él por siempre. Entonces ese es el motivo, no tanto de su cara, porque su cara era un reflejo de lo que era en esa época, pero ese es el motivo por el cual están dándose la espalda y por el cual ella tiene un pequeño gusto, que eso sí fue decisión de ella.